El rector de la Institución Educativa Departamental Nacionalizado del Municipio de Jerusalén agradece al consorcio DEVISAP por la capacitación otorgada a la institución educativa de este municipio dada por Jonathan Martínez, guía cívico y Angie Vargas, auxiliar social. Muchas gracias a DEVISAP por la capacitación en seguridad vial. Gracias a DEVISAP aprendimos a ser mejores actores viales. Aprendimos mucho con la capacitación de DEVISAP. Muchas gracias. Y agradecerle muy cordialmente a Oñabiana Zuluaga, coordinadora de gestión social y comunicaciones de esta empresa por permitirnos esa capacitación que es de interés para los niños y niñas de nuestro municipio. Gracias, DEVISAP. ¡Gracias! Gracias por ver el video.